¡Sí! ¡De cago en Dios! ¡Nos vamos! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! Tu pones por la gente Excribiendo lo mismo de ti Si te acudiste en ti, si te acudiste en ti ¡Ahora! 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 ¡Aquí no lo que es real! ¡Eso es pe rara la batalla! ¡Só activo por el paracio de los ciúos y los atrasados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!